Un logro muy importante para esta administración fue la atención del 95% de las solicitudes de transparencia recibidas, además de la instalación del comité de transparencia y la puesta en marcha de nuestro portal. En este portal es posible ver con claridad el notable avance que hemos alcanzado en todas las áreas y en estas tareas debo destacar la participación de empresarios con responsabilidad social. Ha sido un año intenso de experiencias, de problemas, sí, pero también de satisfacciones. ¡Suscríbete al canal!